... Desde la Junta Interna de Desarrollo Social de ATE La Plata, la Junta Interna de IOMA, ATE La Plata, junto a los compañeros del INDEC, los compañeros del Astillero Río Santiago, somos parte hoy de esta enorme movilización para exigir al Gobierno Nacional que no queremos o que vamos a impedir que intenten descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores, intentando imponer un tope salarial para que sean nuestros salarios por donde intenten resolver la crisis. Junto con esto, hoy, en particular en Provincia de Buenos Aires, se desarrolló un paro importante y luego nos movilizamos hasta aquí, conociendo ya la última oferta salarial que hizo el Gobierno de la provincia, la cual rechazamos porque es completamente insuficiente. En el momento que se lleva adelante un brutal ataque por parte del Gobierno desde el punto de vista de las medidas económicas, con la devaluación, la inflación, el aumento de las tarifas. Junto a eso también vemos que desde los docentes, desde los trabajadores estatales, luchas como los trabajadores de Astillero que venimos llevando adelante por las paritarias, luchas como la de los trabajadores de Kraft que después de cuatro días con asambleas lograron un triunfo contundente contra un monopolio imperialista de Kraft, imponiendo todos los reclamos de los trabajadores después de la muerte de un compañero por las condiciones de trabajo. En el momento que vemos al triunfo, basado en asamblea y la firme decisión de pelear de los trabajadores de las autopartistas como Valeo en Córdoba, la heroica obrera de Cromwell, muestran que hay una firme decisión y una disposición a la lucha de sectores del movimiento obrero. Entonces por ello está planteada la necesidad que le encuentro el día 15, que van a estar la comisión interna de Kraft, Terrabuzzi, los trabajadores de Valeo, la heroica obrera de Cromwell, trabajadores de actilleros, estatales, de la salud, docentes, para empezar a discutir e impulsar en cada uno de los gremios, en cada uno de los sectores, asambleas para imponerle a la dirección del sindical un plan de lucha que le dé continuidad a la firme decisión de pelear y enfrentar el ajuste de parte del gobierno. Desde este acto, desde esta marcha, invitamos a dar un paso más y sumarnos a ese encuentro nacional de trabajadores para que allí votemos un plan de lucha nacional y desde ya redoblar la campaña por la absolución a los petroleros de las heras. Contra el giro derechista del gobierno y la trengua de la burocracia sindical, venía el encuentro sindical combativo este sábado 15 de marzo a las 12 horas en el Club Atlanta, Humboldt 540, Capital Federal.